Y de nuevo estamos en uno de nuestros espacios favoritos, rutas y viajes favoritos de España para cualquiera de nosotros que os invito y que me vayáis llamando y mirando mensajes para que podamos hablar de esas rutas o viajes favoritos que hacéis por España, que a todos los demás nos encanta vernos y encima que es muy sencillito porque mandándome un mapa y una fotografía de esa ruta diaria, de ese viaje, vamos a montar una videoconferencia. Como la que voy a hacer hoy con David y ya veréis que fácil se cuenta todo y sobre todo para los que lo están viendo, que didáctico es porque viéndolo en los mapas va a ser todo mucho más fácil para que vosotros lo expliquéis y para el que lo está viendo que lo entienda. Hoy estamos en Cantabria porque Cantabria paraíso, para la moto, todo es solamente disfrutar y tenemos tanta habilidad, costa, montaña, buena gastronomía. Y yo ahora mismo ya voy a empezar a hablar con David que va a ser quien nos va a contar hoy una de sus rutas favoritas. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal Frank? Pues nada, aquí para contaros un poco la rutilla esta vez aquí preparada. Eso es David, hoy nos va a contar una ruta que va a ser casi todo de pista. Él es un gran experto en trail y después, no, es claro que es experto que yo sé que eres un máquina. Es que estos cántabros, somos modestos los cántabros de narices cuando dicen estas cosas. Entonces, él nos va a hablar de lo que es una ruta de pista y después también quiero que sepáis que David tiene un canal de YouTube, que es Motaventura, también tiene la página de Aventura Motera, ¿no? Eso es, eso es. Aventura Motera, que también tiene su página de Facebook, en donde ahí habla muchísimo de fotos y juega vídeos de todo lo que hacen por esta zona. David, ¿cómo va a ser la ruta que nos vas a explicar hoy? Pues vamos a ver, es una ruta de 184 kilómetros por la que iremos por carretera, con carretera más bien poco. Bueno, al final de la ruta sí se volverá por carretera, pero bueno, es casi todo el rato por pista. Y nada, ¿y qué te digo yo? ¿Y dificultad? ¿Qué dificultad tiene? O sea, ¿para qué nivel crees que sería esa ruta? Es muy facilita, ¿eh? A ver, se puede hacer con... Tienes que tener una trail, eso está claro. No puedes ir con una R y hacerlo, o una GT, ¿no? Porque te vas a caer. Pero que con una trail... Y porque hay sitios que tienes que pasar algún río y algo, entonces no... Bueno, pero con una trail... Yo creo que con una trail y después, aunque igual lo del río hay gente que no lo ha hecho nunca, pero sí que es algo importantísimo. Siempre ir con más gente, sobre todo cuando vamos a hacer una pista nueva. Bueno, cuando vamos a hacer una pista nueva, yo ya lo he hablado con David ayer y con más gente de las pistas. O sea, siempre hay que ir con alguien que sea de la zona. Sobre todo, por si surge algún problema, la persona que es de la zona, pues sabe dónde puede ir rápido a pedir ayuda o si hay que llamar a la emergencia, decirles exactamente dónde estamos. Por eso siempre, cuando nos metemos en una ruta nueva, es importantísimo ir con alguien de la zona. Yo voy a poner ahora un vídeo, me lo vais a apoderar por la calidad, porque nosotros, dentro de que estamos grabando estas videoconferencias y cada vez estamos saliendo más cosas, pues también tiene su... Tiene mucha dificultad aprenderlo y después que eso, que con los medios que tenemos no podemos hacer mucho más. Pero yo quiero que conozcáis que es más o menos lo que le gusta hacer a David y ya veréis cómo se lo pasa el tío con la moto, ¿eh? Sobre todo, vamos a ver la variedad que hay en Cantabria. Tenemos variedad de todo, David. Joder, tenemos todo tipo de escenarios. Eso es. No lo acabamos. Una pena que no haya, pues eso, mucha calidad en las imágenes, pero bueno, está ahí lo que estamos dando. Mira, ahí se te cruzó un ciervo, ¿no? Un corzo, un corzo, un corzo. Un corzo, subiendo lunada a las cinco y media de la mañana. ¿A dónde irías tú a las cinco y media de la mañana? Pues te digo la verdad, salí de trabajar a las cinco de la mañana, pues no, igual era poco más tarde, igual me he columpiado yo. Serían las seis igual, igual tardé una hora en llegar. Y serían sobre las seis de la mañana. ¿De la mañana? ¿Qué ibas a hacer una cosa? ¿Saliste y aprovechaste? Sí, porque trabajaba de noche y como el día como que no la aprovechaba, digo, coño, pues salgo a trabajar y me voy a andar en moto. Ya llevé la ropa, llevé todo y me fui para arriba. Y ese me cruzó el corzo. Eso es que no llevas mucha caña en el trabajo. Porque sales de trabajar todavía como la de maldito. No, eso era cuando trabajaba al otro lado, que bueno, era un poco más light. Ahora es un poco más jodido, pero bueno, mira. Ahora es más complicado. David, bueno, si te... Bueno, tú, David, yo porque yo te conozco a ti por otras personas y dicen que, bueno, que te pases el día en el monte andando, ¿no? Y roteando por allí y disfrutando. Sí, sí, soy un poquitín remoto, sí. Encima, bueno, tú vives ahí en una zona en la que ya estás en la zona de esles, que tienes ya lo que es todas las montañas ahí de la zona pasiega pegadas. Y claro, imagino que cuando tienes un segundo, que es que no te aguantarás. Dice, tengo la moto, tengo tiempo. Venga, pues le doy. Me falta tiempo. Me falta tiempo. Estás en una zona muy privilegiada. Vamos a pasar ya a la ruta que nos vas a enseñar hoy. Venga, vamos. Y bueno, pues aquí tenemos el mapa de Cantabria. Yo lo que estoy viendo es que la salida te la has marcado por la zona de Salón, que está a unos 25 minutos, ¿no? De Santander, ¿podemos decir? Sí, 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 más o menos, sí. Que entonces, bueno, si nos vas ya contando... Mira, vale, te cuento mi manera de hacerlo y con mis amigos y tal, que yo creo que es ideal. Tú quedas por la mañana pronto en Salón, ¿no? Sí. Te vas a, por ejemplo, la panadería, a la cafetería Oslé, que son los mejores pinchos que hay aquí en Salón. Te comes un pinchín de tortilla con un cafetupo. Muy importante, muy importante. Bueno, hay que coger fuerzas. Con un tucoco, un pinchoco de tortilla, ¿no? Y nada, y sales, direcínsela ya. Y antes de llegar a Saro hay una entrada para el Monte Caballar. Sí. Que si os fijáis en el mapa es como una forma de ocho. Sí, lo que estamos viendo aquí ahora... Es como una forma de ocho. Eso es. Esta parte de aquí. Entonces, pues nada, te das una voltuca al monte, no tiene pérdida, porque el monte te va llevando. Ahí solo es una pista la que te hace este recorrido. O sea, no te pierdes ahí. Es una pista muy bien marcada, pero muy bien marcada. Entonces, tú ahí te vas a dar la vuelta y te va a llevar al mismo sitio. Te va a sacar otra vez a la carretera general. Entonces, en cuanto sales a la carretera general, pues ya tienes dirección Selaya. Sí. ¿Estamos subiendo por aquí? Perfecto. Estoy pasando ya a la que es Vega, Valcena de Carriedo, Villacarriedo... Y aquí ya llegamos a Selaya. Es pasar Selaya, pasar el puente de Selaya y te metes a la derecha. Sí. Y es una carretera que, bueno, a ver, para ir, pues necesitas más o menos conocerlo. ¿Sabes? Conocerlo o si alguien lo quiere hacer, que contacte conmigo o lo que sea y yo le digo por dónde es o que vea mi ruta muy kilogro, lo que sea. Porque claro, sí que hay muchas callejuelas. Entonces, para llegar a la pista... Allí estamos en una zona que es totalmente pasiega, ¿no? Por llamarlo de una manera. Sí, claro. Vas a dar a la Vega de Paz, más pasiego. Eso es. Y entonces ya hay mil caminos que llevan a lo que es el terreno y a los pravos para que la gente recoja la hierba, para que la gente recoja todo. Me estoy aquí situando que se me había movido. No. Entonces estamos en Selaya y veo que tiramos para la zona de la sierra, ¿no? Eso es. Te tiras para la derecha. Eso es. Que eso es como si te fueras a la Braguía, al puerto de la Braguía, pero vas a subir el puerto de la Braguía. En vez de por carretera, lo vas a subir por el monte. Sí, el puerto de la Braguía es lo que estamos viendo aquí a la derecha, que estoy yo marcando con el ratón. Es el puerto de la Braguía, que también es un puerto muy bonito, no ha subido unos 8 kilómetros o así. Pero es paralelo en realidad. Pero por pista, claro, claro. Sí, pero por pista, para mí mucho mejor, vamos. Yo lo prefiero mil veces. Mucho mejor. Claro. Y nada, subes ahí, subes hasta el puerto de la Braguía. Y luego tienes que bajar hasta la Vega de Paz. Sí, por ahí ya veo que todos bajamos por toda esa ladera. Que la Vega de Paz... Es las candolias. La recta esa de abajo son las candolias. Sí. Vas a ver a las candolias. Sales un poquito más adelante de la Vega de Paz, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Por así decirlo, sí. Por lo que está volviendo, ¿sabes por aquí? Ok. Eso es. En vez de tirar en la Vega de Paz, si fueras para otro lado, te irías hasta acá. Pues no, esto es hacia el otro lado. Hacia, como si fueras al escudo. Y nada, te tiras por ahí y lo mismo, vamos a coger una carretera Uca. Es una carretera estrecha, hay que tener cuidado. No hay que entrar por la primera... O sea, para subir a San Pedro Romeral, si te fijas en el mapa, la subida normal de carretera es la primera que te encuentras a la izquierda. La primera carretera por la que subo a San Pedro. Pero esa no la cogemos, cogemos la siguiente. Sí. Que vamos a encontrar un cartel de Vega de los Santos y la Sota y tal. Entonces, vamos a subir por ahí y esa carretera es una carretera súper bonita. Sí. Súper bonita. Eso sí, está peligrosa porque tiene mucho verdín. Está la carretera un poco complicada, ¿sabes? Sí, aquí con cuidado para... En invierno que en verano. En verano que en invierno, da igual. Porque siempre está un poco babosa la carretera. Ajá. Sí, que lo tenemos aquí, el pueblo. Jijas. Sí, sí. Eso es... Vas a ir a la zona alta de San Pedro Romeral. O sea, no apareces por lo que es... Por la carretera normal, que aparecerías por abajo del pueblo. No, esto aparece arriba del todo. Sí. Casi al final del pueblo. Eso es. Entonces, bueno, aquí otra idea gastronómica, que es también muy mítica. Te puedes ir a San Pedro Romeral, al bar de Roberto, y ahí te comes unos huevos con jijas para almorzar. Para seguir, para que no se vaya la energía. Hay que ser la suena, la moto y los huevos con jijas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aparte te digo... Así estamos. Sí, sí. Así estamos, que salimos en moto, nos metemos unas palizas de 10 horas y dices, joder, pero si tú no paras con la moto, ¿cómo sigues así de redondo? Es que ha pasado. ¿Qué te digo, tío? ¿Qué te digo yo? San Pedro Romeral, para que expliquemos a nuestros compis, es así un pueblo como muy conocido de los mayores pasiegos, porque igual no sé si es el pueblo más... A mismo no lo sé, pero igual es el pueblo más alto de la zona pasiega. Yo... Pues no conozco el dato, pero... De la zona pasiega, igual puede ser que sea el pueblo más alto y es un sitio en el que subes lo que es un puerto y está el pueblo arriba porque casi todo el mundo de allí se ha dedicado a la ganadería y la agricultura. Veo que en San Pedro... ¿Y si no? Sí, sigue dedicándose a eso, ¿no? Porque es una zona muy interior. Sí. Y su encanto por lo interior que es. Veo que ahí sigues por la... ¿Esto es carretera o es pista? Porque imagino que... Es carretera. Eso es carretera. Sigue siendo carretera. Es la carretera que va al puerto de la Matanela y Madalena. Es el puerto... Si tú subes por el escudo, dirección Logroño, y miras hacia la izquierda, subes una carretera. Y ese es el puerto de Matanela y Madalena. ¿Sabes? Entonces es un puerto que va a la par del escudo. Ok, perfecto, perfecto. Sí, ese yo lo conozco eso. Lo he hecho hasta en bicicleta, lo he hecho. Sí, que está lleno de aerogeneradores. Sí, sí. Es una zona. Y después, bueno, pues sigues por ahí y he visto aquí que tienes ya una rutita que estás... Aquí cuando bajas, coges el rumbo este, ¿no? Veo que estás bajando y coges el rumbo este como para Busnella. Para Busnella vas, eso es. Ahí lo que tienes que coger, te tienes que meter por una carretera Uca de... Tú vas por el puerto de la Matanela, creo que es, y te tienes que girar, llega un punto que tienes que girar a la izquierda y te vas a meter por una carretera estrecha, que es la carretera de los aerogeneradores. Entonces esa carretera te va a llevar a otro cruce en el que tú te vas a tener que tirar, en vez de... Tienes un cartel de Aedo de las Pueblas, que es el único cartel que hay, que es a la derecha, pues no tienes que ir para allá, tienes que ir para donde no hay cartel, donde está la aventura, ¿sabes? Bueno, yo, claro... Es donde no hay cartel, tienes que ir para el otro lado. Ya empiezas a hacer una bajadona así fuerte y tienes que pasar por un puentuco o tal, que tengo alguna imagen por ahí, muy bonita, de pasando por el puente y demás, y nada, ya vuelves a entrar en lo que es pista rural. Claro, esta zona, mi pregunta es, ¿esta zona es provincia de Burgos o es provincia de Cantabria o qué es esa zona? Sí, 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 porque la carretera se convierte en... lo tengo aquí apuntado. Sí, pero es provincia de Burgos una parte, la parte de acá, porque estoy viendo aquí que la nacional es Burgos V5632, ahí se toca un poquito de la provincia de Burgos, por lo breve. Sí, pero bueno, somos hermanos. Somos hermanos, no hay problema, ahí hay mucho más. Estamos todos pegados. Sí, sí, cuando andamos en la moto que después hay una desencantada venta para nuestra tierra. Muy bien. Sí, de hecho es que vas con la moto y, joder, es que no sabes, porque lo miras en el mapa, si no, no sabes si estás en Cantabria, estás en Burgos, no vas por pista tampoco. Sí, además es una zona muy parecida. Y por ahí también, bueno, ya serán un poco más vistas de lo que es Castilla, ¿no? Toda esa zona de ahí igual ya es un pelín menos montañoso, igual más colinas, o el paisaje sigue siendo el que estamos viendo con la jornada. No cambia mucho, la verdad que no cambia mucho, es muy parecido. Igual menos altura, ¿sabes? Porque aquí por Cantabria, sí, muchos dos niveles, mucha altura de las montañas y tal, luego igual ya cuando te adentras ahí, sí que es cierto que igual es un poquito más bajo. Sí, las montañas son más bajas. Pero muy parecido, muy parecido. Pues la vista sí es lo muy bonita. Bueno, pues estamos aquí, hemos llegado a San Martín de las Olas y de San Martín de las Olas tiramos para, bueno, para Corconte. Esa zona también es de pista, cuando tiras de San Martín de las Olas a Corconte. ¿Cómo? Espera, ¿es que San Martín de las Olas no...? Sí, bueno, he visto aquí a la derecha de Castillo de Bezana, bueno, igual te estoy equivocando yo, porque, mira, ¿no ves? San Martín de las Olas, vale, bueno, sí, pasas por la lado. Perdón, yo como soy de Costa, tiro para lo mío, digo, olas. Para las olas. Y San Martín de Hoyas, perdona por que te he confundido. Que... No, a ver, ¿qué estamos hablando? Se me va la pista. San Martín de Hoyas, veo que tiramos dirección Corconte. Eh... Bueno, sí, podríamos decirlo. Eso es carretera o pista, esa zona que tiras de ahí. No, no, eso es todo pista, todo pista, todo pista. Todo pista. ¿Qué vais a llegar? Y por la pista, ¿estás viendo lo que es el embalse del Ebro? No, no, no lo llegas a ver. Desde la pista, yo te digo, no lo llegas a ver. Aunque aquí vemos que está cerca, pero bueno, no sé, pero bueno, toda esa zona ya es Cantabria. Y de Corconte, veo que tiras ahí como para la zona de Sel de la Peña. A ver, no, lo que tienes que ir, vas por esa y vas hasta Dosante. Sí. Vas hasta el pueblo de Dosante. Y en el pueblo de Dosante, tienes que llegar y tiras a la izquierda y vas a la par de lo que es las vías del tren. Sí. No, que te va a llevar a la salida del túnel de la Engaña. No sé si lo conoces, tú eres de aquí y te hablas de que te hablo. Sí, entonces ahí te lleva a la salida del túnel de la Engaña, pero... El túnel de la Engaña, la parte de Burgos, ¿no? La parte de Burgos. Estás en el otro lado. Claro, claro, os voy a decir a yo, porque si no ahí lo tienes en la Vena Paz. O sea, que la ruta nos lleva a la salida del túnel de la Engaña y a la parte de Burgos. Sí, a las ruinas, está todo en ruinas. Allí está muy bien para parar y nos echamos una charlada, tomamos un cigarro, echamos una miradita. Está muy bien, está guapo. No conozco la parte de Burgos, no la conozco. Conozco la parte de Cantabria. Pero bueno, me parece muy curioso. Está guapo, hay mucha pista. Sí, sí, sí. Me parece curioso. Está cerrado, no es como en el lado nuestro, en el lado de Estacas, está abierto y puedes entrar. Ya sabes que puedes pasar los túneles y demás. Ahí no, ahí en la zona de Burgos está cerrado, tapado, tapeado. Sí, bueno, porque se cayó un trozo. No sé si es el trozo que se cayó de la zona de Burgos o de la zona de Cantabria. El trozo que está caído, yo he entrado, yo lo he hecho con la moto y con el todoterreno, he entrado y está a ocho kilómetros y pico, creo que son. Está caído, es donde está el desprendimiento. Claro. Tienes que dar la vuelta y... Sí, pero entonces está justamente en esa parte porque el túnel de la engaña tenía ocho kilómetros o así, ¿no? Sí, sí. Por eso es... No, tiene 10, ¿no? Bueno, no sé, ahora mismo no... Yo tampoco lo sé exacto, pero sí sé que en su coincidida cuando lo construyeron era el túnel más largo que había en España en ese momento. Sí, tengo yo un vídeo hecho en el túnel de la engaña con la moto. Claro, imagínate, se ve muy poco, es lo que alumbra los focos de la moto y tal, pero está guapo porque te da un rollo así como... Estoy aquí, como me pasa algo, no me viene aquí a buscar un vídeo. No sabe nadie que estás ahí, además a ver cómo te encuentras. Hay que avisar, hay que avisar, claro. Hay que avisar que vas a entrar. Claro, claro. Eso es. Y después de allí, ¿y de allí para dónde tiramos? Pues mira, pues desde ahí vamos a pasar lo que es el túnel de la engaña y tal, vamos a pasar y vamos a encontrar una pista a la derecha. Otra pista, bueno, no hemos salido de pista, ¿eh? Seguimos sin pista. Sí, en pista. Otra pista a la derecha que es en subida también, una pasada, una pasada de pista. Que ahí ya, ahí es donde se nos va a acabar la ruta, porque ya ahí vamos a salir a Nacional 623. Sí. ¿Sabes? Y ya de ahí pues tiraremos dirección el escudo y cada uno para su casa, donde sea. O sea, se puede parar en Hontaneda a comprar unos sobaos y unas quesadas, que ya sabes tú que es muy típico de aquí. Y sí, pero... Joder, ¿cómo somos, tío? Todo es de comer. Todo es de comer. Me estoy dando cuenta que las motos lo despengan. Tú, mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo unos amigos de Zaragoza, bueno, pues que cuando venían, me llaman por teléfono. Me llaman igual el lunes. Oye, que hemos pensado que queremos coger tres o cuatro kilos, que nos vamos este fin de semana para allá. Y dice, porque es que llegamos a Cantabria y ya el viernes según llegamos, cena. Una cena de tres. Le rías un poquito con la noche tal y cual y te levantas a las once de la mañana, desayuno, un sobao de esos grandes paseos y quesada. Pero es que ya a la una estoy ya con las rabas o lo que sea. A las tres y pico a comer un cocido tal que acabas doblado. Te tomas algo después charlando y ya a las seis y media te estás diciendo, oye, quedamos a las ocho y media para ir a cenar, ¿no? A las nueve. Pero más todavía. Y eso es como... En el estante lo estamos pensando. Pero en Ontaneda, si llegamos a Ontaneda después de la comida, yo creo que la mejor opción es un helado, ¿eh? De los de López. De López. De López. Ya te digo. Helado de queso, ¿eh? O de mandarina, tío. Cuando todo el mundo que pase por Ontaneda, que pase en heladería López y coma pues los helados de queso que he hecho en la heladería, que es impresionante y brutal, ¿cómo está? Pues ahí dices ya que... Y si llevas maletas que metan sobaos y quesadas para llevar a sus casas. Y ya que tienen pago libre, sí que se lleven unas anchoas ya. Seguía redondo ya. ¿Cómo vendemos la terruca, eh? No, no, no gusta. Después ya he visto aquí con la ruta, tú has puesto en realidad, porque claro, tú tienes que volver otra vez para la zona donde vives, que has puesto a seguir por lo que es la Nacional de las S23, que es la antigua que venía de Bucos para por el escudo. Que es ya seguido, que es Ontaneda-San Vicente, Irú. Sí, por ahí ya... Y ya, yo por ejemplo, si alguien es de fuera que quiere venir a hacer esta ruta, pues yo igual recomendaría en Irú, tirar por el Lato San Martín a la derecha. Pues lo voy a acabar aquí con el... Subir el Lato San Martín y aquí ya, pues bajamos ya casi a la zona de Muzaquita de Villacarrido. Sí, te vuelves a la misma zona. Eso es, que estéis en los alojamientos, o si no en Celaya, ahí también podemos hablar de ir a, pues a cenar, a las piscinas, ¿eh? A las piscinas, donde nuestro amigo Alfonso, que entonces ya se van a ir enamorados de Cantabria, entre la moto, las pistas, los paisajes y la comida. Bueno, generalmente todo el mundo se va enamorado de esta tierra, que nada, pues una ruta súper chula y sobre todo para la gente que lo que le mola es el... Lo que le mola es el trail, el road, yo creo que ahí tiene... ¿cuánto más o menos cuánto tiempo se tarda en hacer esta ruta? Pues eso me depende, yo... no sé, cuatro horas, cinco horas, pero bueno, a ver, pero parando poco. Sí, al final echamos el día, si no. Está muy bien para echar el día o para levantar. Si empiezas pronto por la mañana, está muy bien, pues para acabar comiendo en Puentevese o acabar comiendo en... ¿sabes? Sí, cerquita de casa, porque después de la paliza que te has pegado, comer y por lo menos máximo una hora de que estés donde vas a dormir, porque si no, después no te mueves ya. Eso es. Vale, pues mira, vamos a salirnos del mapa. Estamos otra vez aquí los dos de nuevo. Muy bien. Y no, y eso que todavía la gente no ha visto las fotos, porque cuando vean las fotos de parte de esa ruta, que las vamos a ver ahora mismo, nos vamos para acá. Encima es que las fotos que te he pasado son todas, casi todas de... Bueno, esto es el Monte Caballar. Este es el Monte Caballar, eso es mi zona favorita, eso es como un parque de atracciones para mí. Yo me meto ahí y soy como un niño pequeño. El Monte Caballar es la zona que has dicho que era como un 8, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Mira qué imagen más bonita. Sí, además es una zona en la que hay mucho ganado y eso, tanto caballos, ¿no? Como vengas por ahí... Caballos atrisca, que es otra cosa que quería comentar, que a ver... Si alguien la hace, pues mucho cuidado, porque hay corzos, hay zorros, hay mucho ganado, huesos, caballos, vacas... Hay que ir piano, piano. O sea, puedes ir bien... Sí, tranquilo porque hay mucho demás suelos. Eso es, pero hay que ir tranquilo, así disfrutas del paisaje y de todo, ¿sabes? Aparte que si nos ven correr por las pistas, pues van a llegar el momento que nos van a prohibir ir por ellas. Entonces, vamos a cuidarlo un poco. A ser responsables y cuidarlo. Eso es. Que aquí estás pasando por una zona de vacas, me imagino que te encontraste ahí por el camino. Sí, claro. Y después, bueno, pues la zona, ¿no? Que esto es... Eso es todo caballar, eso es todo caballar. Y además lo que vemos es una pista que es fácil, ¿no? Sencillita. Sí, 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 sí. Pista de erijo. Bueno, ahora si te fijas en la foto, ahora lo que son los pinos y eso, lo están talando todo. Ahora igual te puedes encontrar que haya roderas de los camiones que bajan la madera del monte y tal. Aquí si te fijas en esta foto ya lo han pelado. Sí. Sí, bueno, después a lo que generarán y para otro lado. Claro. Hay un poco de todo de barro, ¿no? Sí. Para darle un poco de emoción. Y eso ya es, eso ya es, la anterior foto es lo que sube al alto de la braguía. La anterior foto. Y esta foto, exactamente, es la pista que te baja hasta la Vega de Paz. Oye, qué bonito con un mar de nubes ahí abajo, ¿no? Joder, es que aquí el mar de nubes es... Muy típico, ¿no? A menudo es súper típico, tío. Yo cuando veo Peña, un mar de nubes, tal. ¿Sabes, tío? Joder, qué bonito, ¿no? Pero es que aquí lo veo todos los días, ¿no? Sobre, pero... Claro. Pero sobre todo por las mañanas. Esto se sube ver por las mañanas. Y si te gusta madrugar para salir con la moto, te lo encuentras con facilidad. Eso es. Porque las imágenes son muy bonitas. Esto ya es la zona que decías antes de... Esa es la zona de los aerogeneradores, eso. Ahí está, que bueno, ahí veo que te quedemos estresito, pero te doy buen asfalto. Sí, mira, eso ya... Eso, pues eso ya es la ruta en sí. Claro, es pasando una zona de agua, ¿no? O río. Sí, es pasando un río. Por eso te digo que yo, por ejemplo, ahí no me veo pasando con una R. Claro, no. No porque dejas la quilla en el suelo, aparte. Sí. No, no, esto ya es para motos, totalmente para motos de trail. La otra también, una R tampoco es para otro lado. Pero la otra igual con una GT, pues sí, pero esto no. Esto ya es para motos de trail. Mira qué foto más chula. Eso nada, eso ya cambia, eso es lo que hablábamos antes. Hay en menos alturas. Eso es la zona que dijéramos lo que hemos hablado antes de Burgos, ¿sabes? Pero bueno, pues es... Y ahí bueno, como yo sé que os gusta meteros en líos, pues entonces venga cuando... Si hay nieve, para arriba. No, que está nevando, que no se puede andar en moto. No, que no, está nevando, hay que coger la moto. ¿No? Claro que sí, joder. Está nevando, hay que... Claro, y ahora coges y la levantas ahí. Y la levantas. Y ya está. Y es cuando piensas, me está bien, pues listo. Sí. No, de hecho, en esa foto me tuve que dar la vuelta y volverme. Bueno, y esta es... Esto me quedé ahí trabado en... Pues esto está después de pasar el túnel de la engaña a la entrada de Burgos. Y nada, ahí nos quedamos, ahí la aparcao. Menos maquiao, íbamos unos cuantos y... Tú no tías falta la pata de cabre, ahí de cabre, tú viste suerte. Nada, nada, además que me bajé con una chulería de la hostia. Y ahí tienes a todo el equipo. Mira, esa es la zona donde digo yo que se puede parar... No, el túnel de la engaña, en la parte de Burgos. Eso es. Tienes, hay una cascada pequeña. Aquí no se aprecia una foto, pero hay como una cascada pequeña muy bonita. Muy bien. Está muy guapo. No, y ahí, bueno, pues... Eso por lo mismo. Ya veo que por un lado y por otro... Ah, estáis empujando ahí. Sí, claro, ¿y dónde le va a pasar? A ver dónde le va a pasar que se había quedado ahí trabado. Porque, bueno, esos son como neveros, ¿no? Los encontráis. Sí, son neveros, claro. La verdad que en invierno es complicado ir por ahí porque, bueno, porque te encuentras eso. Y al final, para ir solo no es. Como mínimo, aquí, como salgo yo con mi amigo Miro... Esto es lo importante. Somos como cipi zap, pero siempre vamos juntos. Eso es lo que está bien, que estén metidos en ese disco y mirad qué alegría tenéis en la cara. ¿Cómo entiendo? Si es que lo que nos gusta es meternos en el barro. Joder, macho. Lo que nos gusta es meternos en el lío. Mira qué foto, qué está bonita la foto ahí. Sí, eso está ahí cerrado, cerrado. Y eso nada, eso es... Esto es en la ruta. Eso es todo después del túnel, de la engaña. Ya regresando, ¿no? Ahí es en el lío de los otros neveros. Es que tampoco tengo muchas fotos. Como siempre ando grabando... Con la cámara. Pues vídeo y tal, pero como no nos funciona el vídeo, pues la jodimos. Pero bueno. Yo lo que he visto en tu canal de YouTube, Aventura Motera, la verdad que los vídeos están muy chulos y tenéis imágenes muy buenas. Y se ve que te gusta ir grabar, sacar el drone y ya hay imágenes muy bonitas. Mira, esto es lo más importante cuando salimos de ruta con amigos. Que seamos todos un equipo. ¿Sabes? Y cuando hay que empujar, pues que venga uno u otro y nos ayudemos. A mí es de las cosas que no me gusta de la moto, ¿no? Cuando haces equipo. Claro, como un matrimonio, para lo bueno y para lo malo. Para ir a tomar cervecitas, todo el mundo vale, tío. Tienes que saber con quién sales en moto y quién te va a ayudar y... ¿Sabes? Yo tengo la suerte de tener un equipo cojonudo. O sea, tengo una gente cojonuda que sale conmigo. Que desde aquí les mando un saludo, un beso y un abrazo y un deton. Y que se preparen... Y que se preparen para cuando se abra la veda. Cuando se abra la veda, que vamos a ir todos como es, como pollo sin cabeza. Como pollo sin cabeza, sí. Como pollo sin cabeza, ahora ya verás el cisco. Pero bueno, te voy a decir una cosa. Que es que ya están diciendo por ahí que las normas, ¿no? No me acuerdo cómo dice el gobierno cuando se pueda empezar a salir. No me acuerdo qué palabra utilizan ellos. Ya están diciendo que los de las BMWs no los van a dejar salir. Vayan a salir como la tercera fase. Porque si dejasen los de las BMWs, se llenaría todo de votos ya. ¿Me entiendes? Pero bueno, yo ahora salgo con la onda, con la África. La BMW la dejo en el garaje. Ah, bueno, ahí tienes la duda, veo que la misma que ha venido. Sí, ese es el croquis. Si quieres ponle en... Mira, ese es el Monte Caballero con la Kawasaki. No, o sea, bueno, que tengamos ahí. No tengamos muy buena calidad. Bueno, se ve cómo es el monte, más o menos. Pues un monte normal y correcto, bueno. Qué buenas son estas imágenes, ¿eh? Estás parando. Bueno, que tienes aquí lo que decías tú, el ganado. Que te puedes encontrar con mucha facilidad el ganado en toda esa zona. Sí, sí. Aparte que, joder, que es que aquí con cuidado... Sí, por respeto. Y que se te puede cruzar cualquier animal. Que metes un talegazo que te puede salir caro de cojones. Sí, además, sobre todo, si no vas mucha gente, que ahí es muy difícil. Vamos a... Pues yo sé que tenéis por aquí videos muy chulos. Ahí estáis ahí dándole caña con la moto. Sí, eso subiendo de Celaya hacia la braguía, pero nevado. Como puedes ver, ahí es cuando te lo pasas bien, ¿no? Porque te descojones. Cuando practicas, cuando practicas, también como caer de todo. Sí, sí, mira. Aquí, por ejemplo, en esta ruta, que mole embrague. Este primero que pasa, Raulín, que mole embrague de la 800. Como paró. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí. Cuando te metes en paro, cuando te metes en río. Claro, cuando te metes en donde no te llaman, pues... A veces sale bien y a veces no. A ver cómo se va. A ver cómo se va para todos lados. Yo sé que ves que no es la de tacos, pero... Sí, pero así todo llega un momento que no... Como sueltes gas, estás perdido. Yo, la verdad, que... El que mejor iba era este, mira. Pablin con la Suzuki. Sí, iba, que parecía que iba en bicicleta. Sí, va a ser más ligero. Ahí, bueno, aquí vas a salir, ¿no? Aquí, la verdad, que no me acuerdo de lo que estoy haciendo. Sí, ¿saliste? Sí, sí, me va a seguir. Sí, me está siguiendo el de la Suzuki. Ah, tú eres el de la moto esa. Claro, ese es el de la BMW S, que se acaba de montar. Ahí se ve que está nevadito. Que también es un problema, porque si no conoces la pista... Te pierdes. Puede que con la nieve te salgas de donde tienes que ir. Imagínate que te salgas y te caes por ahí, por un lateral de un lado. Pues a ver cómo la dice sacar la moto de ahí. No, es que la nevada era buena, ¿eh? O sea, de ahí no tenía ahí... No, no, estaba bien. Y aquí, por lo menos, cuanto más arriba subía, más arriba había. Lógico, ¿no? Yo iba adelante, este soy yo. Iba adelante abriendo pista y nada. Y ya de paso ya subía y les grababa, ¿sabes? Aventura. Aventura, aventura de cojones. Claro, aventura motera. Ahí está Robli. Ah, no, ese es miro con la gemela de la mía. Y nada, ya ves, es precioso. ¿Cómo os lo pasáis? Sería una pasada hacerlo en invierno, pero bueno. Claro, ya tienes que ir un poquitín... Muy preparado. Saliendo un poquitín. Igual tengo una moto algo más ligera, ¿no? Sí, eso también viene súper bien. En esos casos... Mira, mira cómo sube con la 800. Se le va a matar a un lado. Mira cómo va la Suzuki, mira, mira. Claro, pero es una moto, pero es más ligera. Claro, claro, claro. Y esos caballos otra vez. Con la Perla, con la BMW. Ahí vas con la BMW, con la 1.100. Sí, esa es la 1.100. Que ahí tengo una pila de vídeos, el escenario siempre es el mismo. Aquí tenemos aquí a un colega que tuvo un pequeño percance, ¿no? Eso es miro. Eso es miro, mi compi. Que es lo que te comentaba antes, ¿no? Si tú ves que está todo seco, ¿no? Amarillo, ¿no? Y dices, joder, está todo seco. Y ves algo verde, no te metas, porque donde hay verde hay agua. Él dijo, me gustan esos setes, voy a ver qué hay. Y la aparcó, igual que hice yo en la nieve. Pero, hostias, ahí sí que nos costó sacarla un huevo. Ahí nos costó sacarla, porque eso... Ya sabes que el barro hace ventosa. Hace ventosa. Eso hace ventosa y eso, para sacarlo es... Y eres solo dos. Eres solo dos. Éramos dos y estuvimos, no sé, no te puedo decir, pero más de media hora estuvimos para poder sacar la puñetera moto, tirándola por un lado, para el otro, hundiéndonos. Claro, nosotros nos metíamos y se nos hundían las botas en el barro. Lo mismo, se hacía ventosa las botas. Y igual, nos teníamos que quitar hasta las botas y dejarlas aquí. Mira, así se puede complicar en un momentín. Sí, sí. Eso no, eso es caerse con las 1200. ¡Qué bonito, Cantabria! ¡Qué bonito, eh! ¿Sabes dónde es, no? Sí, sí, es otra zona de... Esa es la zona de los suances. Sí, sí, sí. Y el ángel es el... Mira, esto es la subida de la vaca, la ciega. Sí. Bueno, esto es bajando a la playa de Mingo. ¿A los caballos? No, la de lo que es, la de Usgo. Ah, la de Usgo, bajando a Usgo. Sí, bajando por el terraplén que hay. Es la zona de Mogro, ¿no? Mira, mira, mira. Esto ya es... Qué bonito. Es la zona de Armía, eso. Sí, la Armía. El Corzo, otra vez. El Corzo. Qué pena, no se ve fluido, macho. Cago en 10. Bueno, eso se nos ha colado. Eso es Marruecos, ¿no? Sí. Eso es Tarifa. Eso lo conoces tú bien, ¿verdad? Sí, sí. Mucho. Mira, esa es una ruta que otro día, a ver si te hablo de ella, que es el Pozo de los Lobos, que es donde llevaban a matar a los lobos. Ah, sí, ¿eh? Les despeñaban. Antiguamente, claro, para cazar a los lobos les llevaban... Bueno, ya te lo contaré, pero les llevaban a todo el pueblo, salía con varas y tal, les iban asustando, hasta meterles en un embudo donde se despeñaban. Ajá. Y ahí he llegado yo con la moto y lo he grabado y tal. Estamos ahí. ¿Habéis a todo el equipo? No, eso soy yo, las tres. Fue un montaje que hice para felicitar Navidades. Ajá. Bueno. Bueno, vamos a contar aquí ya. Muy bien. Mira qué bonito. Nuestra tierra es de... Tenemos... Somos privilegiados, ¿no? Y sobre todo en España, todos los españoles somos privilegiados en sí y después, pues nosotros en nuestra tierra, pues que podemos disfrutar de las motos tanto de la costa como de la montaña. Pistas que encima aquí en Cantabria no sucede como en muchísimos lugares de España que todavía nos dejan andar por muchísimas pistas en moto y no es tan restringido. Entonces, podemos disfrutar. Por eso hay que cuidarlo mucho porque... Es que con cuidado, que la gente no diga a las motos cuando vienen. Estamos librando, eso es, eso es. Aquí estamos librando bastante, ¿eh? Pero si lo seguimos... Pero si lo seguimos respetando y seguimos yendo, pues siendo conscientes de que hay que cuidar la naturaleza, de que hay que proteger las carreteras y que hay que mirar por ello, pues yo creo que vamos a poder seguir jugando por mucho tiempo. Que, oye, David, muchísimas gracias, tío. Nada, me asustamos. Y yo quiero decir, porque ya me lo has comentado tú antes, o sea, que tú ahí, si alguien quiere ir, tienes ahí tu Wikiloc que te puede dejar alguna ruta. Así que lo que te dije cuando tú me dijiste, digo, mira, son rutas que no se debe ir si no no se es con alguien que tiene experiencia, sobre todo porque no tenemos nunca que pensar que va a pasar algo, pero sí que hay que pensar que cuando pase algo, que tengamos toda la seguridad. Y yo, mi experiencia desde hace muchos años, cuando me tiré en muchos sitios y muchos fregados, pues que a veces te pasaban cosas y llamabas, porque igual tienes línea de teléfono, decían, ¿dónde estás? Decías, no tengo ni idea. Ni idea. Decían, pues, a ver cómo solucimos el resto. Claro. A ver. Bueno, pero eso, nosotros ahora mismo, con la gente que estoy saliendo y tal, estamos preparando una historia que se va a llamar rutas trail de aventura motera, en la que vamos a hacer rutas guiadas y tal. Pero bueno, estamos todavía dándole una vuelta, ¿sabes? Vamos a ver si... Eso es. Porque ahora, como no estamos pudiendo salir ni nada, ni tampoco podemos quedar. No, pero bueno. Pero después también es que tenemos que esperar a lo que nos dice el gobierno, de exactamente qué, cómo nos van a salir. Cómo se va a poder salir. Eso es. Y por dónde. Está claro que en moto, nosotros, vamos, no podemos ser contagiados. Nosotros vamos con, pues, al final vas con los pañuelos, ¿no? Que vas protegido, vas con el casco, con todo. O sea, que también es, no vamos por ahí contagiando. Y no sé, y en moto yo creo que es dentro de, como se puede nos contar, de lo menos peligroso. Pero bueno, tenemos que esperar. O sea, millón de gracias, David, ¿vale? A ti, hombre. Nos vemos en cuanto acabe esto, que estamos cerquita, nos veremos. Tomamos una cerveza o lo que sea y nos le vamos a hablar de moto. Quedan pendiente, ¿vale? Un abrazo. Tú te tomarás un calimocho, ¿no? Un calimocho y un calimocho. Eso es. Un calimocho. Un abrazo muy grande. Nada, tío. Venga, un abrazo. Hasta ahora. Venga, hasta luego. Chao.